Nicolás Petro y Day Vásquez llegaron a Bogotá tras ser capturados. Los capturados fueron trasladados desde la ciudad de Barranquilla al búnker de la Fiscalía en la capital del país. Hacia las 2 de la tarde de este sábado, 29 de julio, Nicolás Petro y Day Vásquez llegaron al búnker de la Fiscalía General de la Nación, luego de ser trasladados desde la ciudad de Barranquilla tras ser capturados a primeras horas de la mañana. El ente investigador decidió emitir las órdenes de captura de Petro y Vásquez en la noche del pasado viernes y en la mañana del día de hoy varios funcionarios del CTI las hicieron efectivas. La Fiscalía informó a través de un comunicado que a la pareja se les imputarán los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Asimismo informó que los dos capturados serían puestos a órdenes de un juez de control de garantías para garantizarles sus derechos. Los capturados serán puestos a disposición de un juez penal municipal con función de control de garantías a quien se le solicitará impartir legalidad a los procedimientos de allanamiento, captura e incautación de elementos materiales probatorios.